Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del día 5, sesión mañana de los test de pretemporada 2019 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos, el italiano de Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi, ha sido el que ha liderado la tabla de tiempos, mientras que Ferrari y McLaren tuvieron problemas en esta mañana del quinto día de test de la pretemporada 2019 de Fórmula 1 Y bueno, ahora vamos a continuación a ver la tabla, bueno, el primero fue Antonio Giovinazzi, el segundo fue Pierre Gasly de Red Bull, el tercero fue Charles Leclerc de Ferrari, aunque tuvo problemas como yo ya dije El cuarto fue Lance Troll de Racing Point, Kevin Magnussen de Haas fue quinto, sexto fue George Russell de Williams, séptimo el debutante tailandés Alex Alvon de Toro Rosso Octavo, Luis Hamilton de Mercedes, noveno Nico Hülkenberg de Renault y décimo fue Lando Norris de McLaren, que como yo ya dije, también tuvo problemas en la mañana Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao